Se forma el parche, pongan atención, por emoción y pasión, por ejemergúres el patrón. Ahora fue penalti sobre Ruiz en el primer tiempo de Subero, no fue penalti, se equivocó el árbitro, no se equivocó, opinen, yo les voy a dar mi opinión, naturalmente, ya ya di aquí a Poquiño, le regalaron, porque están diciendo los hinchas del Bucaramanga, naturalmente, y los hinchas quizá de Nacional, de Junior, que le regalaron a Millonarios un penalti. Bueno, vamos a hablar de todo eso antes de fútbol, claro está. Gracias a fullreto.co llega el mejor juego y el más fácil del mundo. ¿Ustedes saben cuál es? El piedra, papel y tijera. Es el mejor juego y el más fácil. Y además, si ustedes me ganan, porque los voy a retar, súmate al reto, de full reto, si ustedes me ganan, se van a llevar premios espectaculares. La cita, la cita, el desafío es el próximo sábado, después de la final de la Champions, aquí en el canal, si Dios quiere, de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol, acá nos veremos las caras, ustedes y yo. Yo y ustedes nos vamos a ver las caras y el que me gane en el piedra, papel y tijera online se lleva espectaculares premios que tiene para ustedes. Full reto, casa de apuestas deportivas online en Colombia, la casa que se impone siempre en éxito y con las mejores cuotas del mercado. Si usted quiere hacer sus apuestas deportivas, hágalas en full reto, tiene las mejores cuotas del mercado. Se puede registrar para que haga sus apuestas a través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean y descargan. Y full reto, escanean y se registran, y se registran en full reto. Y full reto trae este fin de semana para todos ustedes, para todos los parcheros, el piedra, papel y tijera online. El que me gane, se lleva, vea, ahí lo están viendo, ahí lo estoy viendo, Carepollo, póngamelo. A ver, la camiseta del Real Madrid la quiere, la de Benzema, la original, se la lleva. La de Modric, la quiere, si me gana, se la lleva. La de Liverpool, la de Díaz, la quiere, la original, la de Salah, la de Mané, la que usted quiera. Se la puede llevar, si me gana, naturalmente, en el piedra, papel y tijera online. Los parlantes también, parlantes profesionales. Baffles profesionales, profesionales. No, todo lo tiene, full reto, todos los regalos. Y usted simplemente, ¿qué tiene que hacer para jugar contra este pechito en el piedra, papel y tijera el próximo fin de semana? Puede registrarse en www.piedrapapelytijera.co www.piedrapapelytijera.co Ahí entra a esa página y se registra. En un minuto hace el registro. Yo igual les voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que ustedes entren y se registren totalmente gratis. En www.piedrapapelytijera.co Y queden listos para desafiarme el próximo fin de semana. El que me gane se lleva los premios de full reto. Así que, ¡regístrese de una! Si no lo ha hecho, ¡regístrese! ¡Regístrese! Y nos vemos el sábado en la final de la Champions con el piedra, papel y tijera online. Full reto es la casa de apuestas deportivas que se impone siempre en éxito en Colombia y con las mejores cuotas y ahora trae el mejor juego del mundo y el más fácil para que me ganen. ¡Súmate al reto! Con full reto. Del partido ya vamos a hablar de las polémicas. Ya hablamos, ya de aquí a poquillo hablamos de la polémica. Yo creo que Millonarios terminó ganando bien. El resultado es efecto del desarrollo del juego. En el primer y en el segundo tiempo. Millonarios, primero entra fresco al partido, llega fresco y con ritmo. La elección de Alberto Gamero de poner antealianza en la última jornada del todos contra todos a los titulares es correcta porque eso da ritmo. Pero de ese partido a este hay más o menos ocho días. Entonces, el equipo evidentemente se mantiene o llega a este compromiso ante Bucaramanga. El inicio de cuadrangular llega con frescura y llega con ritmo. Algo que es fundamental para que un equipo tenga un buen performance, futbolísticamente hablando. Después, con esa frescura, con ese ritmo y con un estadio lleno hasta las banderas, con una masa azul fervorosa, Millonarios empieza a hacer lo que sabe. Millonarios empieza a ejecutar su plan, Millonarios empieza a hacer su juego y se hace dominante en el primer tiempo. Aplica un alto ritmo de juego, ustedes saben, ya lo hemos dicho acá, pero vale la pena repetirlo cuantas veces sea necesario. El alto ritmo de juego es muchas acciones ejecutadas en el menor tiempo posible y con eficacia. Y eso es lo que hace Millonarios. Le repito el concepto, alto ritmo de juego, muchas acciones ejecutadas en el menor tiempo posible y con eficacia. Es decir, con calidad, con precisión. Y atención a las acciones que ejecuta Millonarios, que desencadena Millonarios en el menor tiempo posible y con eficacia. Millonarios, ustedes saben, se instala en campamento rival con balón o va sumando pases para ir progresando, para ir avanzando. Y primero, primero, muy buena ubicación y reubicación colectiva. Ubicación, reubicación colectiva de todos, de todos, de todos, en el espacio. Situarse en el espacio, resituarse en el espacio. Cada uno y todos. Después, muy buena circulación del balón. Alta precisión a alta velocidad. Ritmo, ritmo de balón. Ta, 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 ta. Como la gente está bien ubicada, está bien distribuida a lo ancho y a lo largo. Después hay que mover la pelota. Pero moverla con precisión y a alta velocidad. Uno, dos toques. Preciso al de azul, al de azul, al de azul. Buscando al hombre libre, buscando al hombre libre. Una pared, un tercer hombre para progresar, para avanzar, para romper, para desajustar al adversario. Y si por X o Y razón, pues no se puede entrar, no se puede romper, no se puede finalizar la jugada. Porque hay un mal pase, puede haber un mal pase, un mal control o una virtud en la marcatura, como dirán los italianos del adversario. Llega el contrapresing, la contrapresión o el counterpress. Que es esa reacción, esa presión y esa recuperación inmediata a la pérdida. Para evitar que el rival lance contraataques y para sostener al equipo en campo enemigo, en zona rival y el juego también allá. Y eso también lo hizo Millonario fundamentalmente en los primeros 20, 25 minutos de la primera mitad. Y ahí se empoderó del partido. Se adueñó, Bucaramanga no podía salir, Bucaramanga no podía sostener la pelota porque Millonario rápido le saltaba en presión, se la recuperaba. Entonces pues no había manera, no había cómo salir del hueco, salir de la cueva. Lo tenía rinconado Millonario se va a Bucaramanga y era todo el partido del conjunto azul. Hasta que llegó el gol en una jugada polémica que ya vamos a analizar. Un penalti de Subero sobre Ruiz. Entonces cobra Erazo y Erazo pone el 1 por 0. Pero Millonarios continúa. Después administra el juego a través de la pelota. Ejerce un muy buen control de partido. No le permite escapadas a Bucaramanga. No le permite reacción, por lo menos en el primer tiempo, al conjunto de Lopardo. Porque mantiene la pelota y a través de la pelota empieza a controlar el juego. Y también a intentar buscar un segundo gol. Y así se va el primer tiempo con un Millonario dominante y controlador. En la segunda mitad, Bucaramanga se sacude. Bucaramanga es un equipo respondón con jugadores de Teranos y con jugadores buenos. Y salió a buscar el partido. Y el partido se hace muy bueno. Fue atractivo, sabroso. Se jugó permanentemente. En momentos de ida y vuelta. Va y viene, va y viene. Ataque de Millonarios. Respuesta de Bucaramanga. Viceversa. Ataque de Bucaramanga. Respuesta de Millonarios. Y fue un partido. Va y viene, va y viene. Bucaramanga se dedicó a jugar. A buscar el gol del empate. Millonarios se dedicó a jugar. A buscar el segundo gol. Sobre el final estuvo mejor Millonarios. Yo creo que la altura ya le pesó a Bucaramanga. Millonarios remató mejor el partido. Y pudo haber convertido un gol. Porque tuvo dos pelotas en los palos. Una de Ruiz. Después otra que también McAllister la estrella contra el palo. Y finalmente Millonarios pudo haber convertido en los últimos minutos. Ante ya la queda de Bucaramanga. La queda física por la altura. Después del esfuerzo que hizo. Durante gran parte de la segunda mitad. Y en el primer tiempo también para sostener. En bloque bajo a Millonarios. Con ese movimiento rápido del balón. En el que Millonarios saca energía al adversario. Pues terminó mejor evidentemente el equipo de Alberto Gamero. Y pudo haber convertido un segundo gol. Pero lo de Bucaramanga a mí me gustó por la respuesta en el segundo tiempo. Porque se sacudió. Fue y lo buscó con decisión, con determinación. Llegó en un par de ocasiones. No tan buenas las situaciones. O con una expectativa de gol alta. Como si las de Millonarios. Pero evidentemente le hizo un partido mucho más de ida y vuelta al equipo capitalino. Ganó bien Millonarios. Ganó bien. Empezó pegando duro. Empezó haciendo su fútbol y su juego en la cancha del Estadio El Campín. Sobre... Ah bueno. Y Bucaramanga respondón. En el segundo tiempo respondió. Respondió. Y eso habla de un equipo que va a vender cara a las derrotas. Si es que le toca perder en este cuadrangular. Sobre el penalti. Fue penalti. No fue penalti. Para mí es penalti. ¿Por qué? Porque Subero nunca toca el balón. Porque primero Ruiz la puntea. Y Subero llega y le toca el pie de apoyo. En la zona del tobillo. En el cuello del pie. Al jugador de Millonarios. Y eso le hace perder el equilibrio. Incluso también en la zona como de la pantorrilla. En la pierna. Llegando al tobillo. En toda esa zona. ¿Cierto? Hay un contacto del jugador del Bucaramanga. Y eso le hace perder el equilibrio a Ruiz. No jugó la bola. No tocó la bola. Porque si el jugador de Bucaramanga. Toca primero la pelota. Y después. Por inercia. Toca a Ruiz. No es penalti. Pero es que no tocó la pelota. No tocó la pelota. No. Llega tarde. El hombre de Atlético Bucaramanga. Ahí estaban diciendo que no. Que es que Ruiz buscó el contacto. Pues puede que sí. Pero lo contactó. Se lo llevó por delante. Le metió la pierna. Intentando rechazar. No rechaza. Llega tarde. Ahí hay una acción imprudente. Porque es más rápido de piernas el jugador de millonarios. Y el de Bucaramanga lo termina atravesando. Y le hace perder el equilibrio. Y eso es foul. Ah que la intensidad fue mínima o máxima. Como usted la quiera ver. Para mí es foul. Inicialmente pensé que no. Pero después en la repetición. Se da uno cuenta que hay un contacto. Y no es sobre la bola. Y no es sobre el balón. Y no es después de haber tocado. De haber llegado primero a la pelota. O de haber llegado primero a la pelota. Del hombre del equipo Atlético Bucaramanga. Bien sancionó el central. Creo que lo vieron en el bar. No dijeron nada. Y millonarios con ese gol. Ganó el partido. Para usted fue penalti. Sí o no. Opine. Lo quiero leer ahí en la caja de comentarios. ¿Fue penalti eso o no fue penalti? Lo quiero leer en la caja de los comentarios. Un like si les ha gustado. Y si no. Un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, parche. 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 Y ya está.